Un nuevo video, por lo que ven es que están viendo como muero, porque estoy jugando Call of Duty Mobile y pues quería grabar, tenía ganas de grabar, entonces pues aquí estamos, soy muy bueno en este juego, o al menos eso creo yo, y si alguno de ustedes es muy pro, quiero que me manden en los comentarios que son pros, y a ver si los puedo agregar como amigos. Ok, bueno, bueno el caso es que vamos a matar a un montón de gente, Sucha, por aquí, estamos en modo multijugador, o al menos eso creo, porque no estoy seguro, voy a bajar porque esto es de verdad muy inestable, muy inestable, ok, vamos a ver, ya vamos a apuntar por aquí, para disparar y matar a estos tipazos que están por aquí. Ok, bueno, más o menos chicos, no sé si grabar Free Fire, porque como que ya, no sé, ya me bajaron de nivel, y le perdí la práctica, nada más de que es medio aburridón. Ok, bueno, pero este me gusta más, aunque acabo de, de, de empezar a, de agarrarle la onda, ¿no? Bueno, yo sigo matando a estos tipos. Ok, ay sí, me podrían decir para qué sirve el avioncito ese, ya sé que es para lanzar un avión, un cohete, etc., pero no sé para qué sirve. Ok, no, rayos, oh rayos, ya me han matado. Bueno, el caso es que ahorita, o sea, soy bueno, pero tampoco soy, soy tan pro, ok, soy tan pro. O sea que vamos a matar otra vez a otros tipazos, a ver cómo le hacemos. Vamos a ver, oh rayos, oh rayos, oh rayos. ¿Por qué? Ay, Dios. Bueno, me están matando mucho, pero otra vez voy a volver a ser pro, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Si escuchan eso de fondo, es Magic Mastermind jugando a GTA V por aquí. Entonces, pues, ¿quién sabe qué estará haciendo y quién sabe qué, qué logrará? Espero que no se escuche muy bajito. A ver, voy a ver. Sí, se escucha aceptable, ya. Bueno, ok, 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 ok. Este tipo, no me gusta este tipo. Ok, ok, ok. Ok, ok, vamos a matar a estos tipos. Ok. Vamos a ver, ya casi tengo que irme por munición, por algo, porque, oh rayos, justo en el poste, a ver, vamos, vamos, sí, lo maté, ahora voy a ir por aquí. Ok, vamos, 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 ya. Bueno, este juego me gusta mucho, más que ahorita no estoy muy concentrado, como para hacer cositas mucho por mega pros, pero estoy por aquí. Y si no soy muy pro ahí, mándanme un video de un verdadero pro, porque mato como 500. ¡A punta! Ok. Bueno, 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 bueno. Y esto por aquí. O a lo mejor es que mis enemigos son malos, o no sé. Pues, realidadmente sí soy pro, o no sé. Bueno, el caso es que vamos a matar a este tipo también. Por aquí. Vamos, headshot, no puedo matar. Tampoco estoy tan acostumbrado a matar, a matar en este juego, porque, oh, porque tampoco es que soy de esta plataforma, yo soy de, de canzola. No, ya no, ya no, ya no. Bueno, vamos, yo no sé. Bueno, el caso es que yo no soy de esta plataforma, es un milagro que sea pro, no sé qué. Bueno, voy a usar el misilito, se podrá hacer. Sí, se puede. ¡Pum! A ver si los maté. Sí, a ver si los maté. Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Voy a ver por el bomb de rayos vamos. Me gustaría que los controlesitos fueran más grandes. Poca munición. ¡Oh! Rayos, no me dio tiempo de escapar. ¡Ay, pero ahora estamos indefensos, nada más hay un tipo! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ahora, me voy a agachar. Me voy a disparar por aquí. Ok. Bueno, yo sí puedo. Bueno, yo sí puedo. Y dirán, ¿por qué soy tan pro? Pues no sé, porque yo soy técnicamente el maestro campeón de aquí. Pero bueno. ¿Por qué no? ¿37? No podemos ganar. Vamos, mátalo, mátalo, mátalo. Vamos, mátalo, mátalo, mátalo. ¡Mátalo! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué nos dispara? Ojalá supiera otro huevo de disparar. Ok, bueno, 35, 40. No podemos. Al menos es lo que creo. Vamos, tipo, muere. ¡Muere! ¡Que mueras, tipo! Ok, bueno, muere, muere. Muere, muere. Muere, muere. ¡Que mueras! Ok. Ok, ok. Ok, muere. Tengo misión. Oh, what? ¡Oh, what? ¡No! No ayuda a mi causa. Pero bueno. Los demás están muriendo mucho. Se me hace que... Que si pudiera, hablaría con ellos. Pero ya vi... Ya abrí el canal y... Nadie... Nadie tiene habla. Nadie tiene activada la habla. Ya aquí me voy a ir un poquito por aquí. ¡Ay, no! ¿Cómo me mataron? Bueno, complot. No tengo idea. Ok, bueno, ya vamos a seguir. ¡Ay, ya son seis minutos! Definitivamente me echo mucho tiempo jugando este juego. A ver. Vamos a ver. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ok, cuarenta y siete. Nos quedan siete tipos. Voy a matar. Ok, tipos nos alejen. Tipos amigos. No, estos tipos. Estoy... Estoy matrillando. Metrallando. 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 ¡Oh, rayos! ¿Pero cómo me mataron? No los veo. No, no los veo. Pues bueno, ya ni modo. Caso es que... Es... Ya vieron que yo sí soy bueno, pero mis compañeros de plano mueren mucho, mueren y mueren. Además de que eran los pros de la otra vez, con los que jugué. O sea que... No me culpen. Esta va a ser la última partida a la que vamos a jugar ahora. O sea que... Espero que les haya gustado el video. Ah, no es cierto. No vamos a terminar. Todavía. My Masters. Muy buenos amigos, pues ya ni modo. Ya perdimos. Pues bueno. Bueno, estamos explorando. Ya es el nivel 7. Ok, siguiente. Confirmar. Por de nuevo. Ah, pues vamos a comenzar otra partidita. Ahí nos vemos. Bueno chicos, ya regresamos. Vamos a empezar. Nivel 19, 7. No inventes, nos van a masacrar. Por nivel 10. No, creo que estamos bien. Sí, estamos bien, estamos bien. Todavía podemos. Like. Like favoritos. No quería hacer esto porque nunca le dan like. O sea que denle like. Suscríbanse y activan la campanita. Lo de siempre. ¿Y por qué ellos empiezan con ventaja? Ay, Dios. Ay, Dios mío. Se ve todo. Ok. Police. Police. Quit ese tipo. No puedo matar bien. No estoy bien. De dónde, de dónde, de cuándo, de, de, de qué era. Oh, rayos. Rayos. Ah. Espérenme, chicos. Espérenme. Un pequeño problema. Ya volvimos y hubo un pequeño, un pequeño problemita ya solucionado. No sé que no hay problema. Vamos a subir por aquí. A ver qué pasa. Si me plantetiré o a los chicos. No, perdón. Bien, tipo, sal. Sal de ahí. Sal de tú. Ok. Podré. Oh, rayos. Desde arriba. Qué sucio. Dale, cierto. Yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. Oh, no. Pero eso no. Ay, sí que no es posible. Oh, Dios. Espérenme. Espérenme. Espérenme, amigos. No puede ser esto. Voy a detenerla. Ahí está. Ok. Ya está. Listo. Fin. Ahora sí. Ya todo cómodo. Con razón. Ya no era pro. Ya no era pro. Ok. No. ¿Qué hace? Creí que era un amigo. Un enemigo. Te infiltraste, tipo. Te infiltraste. Te infiltraste y yo te maté. A ver. Uy. Ok. Bien. Todo bien. Todo bien. Ok. Ok. Bueno. Pues no sé qué hacer. Vamos a ver aquí. Oh. Le disparen esos. Eso ya sabes qué. Oh. Mátalo. Mátalo. Ah. No. Pensé que. Que era yo. O que era alguien de mi equipo. Bueno. Vamos a. Seguir. Corriendo. Hacia la libertad. Hacia. Hacia la fuja. Hacia. No sé. Hacia el rendimiento. No sé. Vamos. 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 Mátalo. 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 Bien. Podré utilizar estos. V. V tipos. V. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ocomo yo! ¡Vamos! 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 ¿Ese tipo se encargará a los que me ayudan a matar? Bueno. 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 Estoy matando a todos. A todos. Muy invento. Ya todos se me unieron ya. ¡Mugre! ¡Tipo! ¡Mugre! ¡Tipo! ¡Ah! Bueno. Voy a matar ese tipo. Es mi legado. Lo que voy a hacer. Vamos. Vamos a matar ese tipo. ¿Qué rayos? Ok. Vamos. Yo puedo. No puedo. Vamos a matar a este tipo. Vamos. Mátalo, mátalo, mátalo. Yo soy el tipo que va a matar al tipo que está aquí. Mátalo, mátalo, mátalo. Ok. 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 Si el tipo está aquí lo mata. Ok. Ok. Ya volví. Ya volví. Ya volví, amigos. Ok. Ahora voy a gozar de ayudar a mis chicos y a mis amigos. Que piensa lo que está aquí. Que piensa lo que está aquí. Pero pum. Oh, rayos. Oh, rayos. Oh, rayos. Oh, rayos. No podemos ganarle. Hay tiempo. Hay tiempo. No podemos ganarle. No. No podemos ganarle. No. Se supeo. Ok. Bueno. Ahí es. Tipo. Aparece. Ay. No hay gracia. el 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 Y me muero bien, aquí no me muero bien. Trickshot, trickshot, niño, trickshot. Bueno, no te maté, pero trickshot. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Y me muero. Pero yo ya había salido. ¿Cuánto vamos, cuánto vamos, cuánto vamos? Vamos, 39, 41. Tengo que matar a 3. 3 de estos tipos, ¿sabes no? No, 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 no. No, no, no. ¡Oh, rayos, no! ¿Pero por qué me mató? 45 y mata al otro. Ok, bueno, amigos. Esto me da cosa. Ok, este va a ser un video de 20 minutos, o menos ese club. Vamos a matar a estos tipos. Casi. No hay mentes, nos están penetrando. ¡Corre! ¡Corre! Hay un tipo ahí arriba. Tipo, tipo. ¡Sí! Me recuerdas, ¿verdad? 46, 47. Cuántame, cuántame, cuántame. Cuántame. Ok, bien, muerto, muerto, muerto. 98, 47. Vamos. Nosotros podemos. No, no los maten, por favor. No se maten. ¡Vivan! ¡Vivan! ¡Florezcan! Rayos, se mató a uno de los muestros. ¡Victoria! ¡Sí! 50, 49. Y la muerte del final. Vamos, matalo. Ok, bueno. Esperando un rato. Ok, amigos. Gracias por ver. Adiós.